¿Qué son las espondiloartritis o ESPA? Espondiloartritis son un grupo de enfermedades en las cuales predomina la inflamación tanto en las articulaciones como la zona donde se unen los tendones al hueso, afectando los miembros inferiores y la espalda baja, causando dolor y sensación de rigidez prolongada. Dentro de esta familia se encuentran las siguientes entidades. Espondilitis anquilosante, espondiloartritis indiferenciada, artritis reactiva, artritis psoriásica, espondiloartritis juvenil, artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal y uveitis anterior. Estas se han agrupado por compartir causas, signos y síntomas, así como susceptibilidad genética. Sin embargo, cada subtipo presenta características propias. ¿Qué causa las ESPA? Existen varias teorías acerca del origen de estas enfermedades, siendo una de ellas la alteración en el funcionamiento normal del sistema inmune, la cual se puede desarrollar en individuos genéticamente dispuestos que han estado expuestos a ciertos factores ambientales, tales como infecciones respiratorias, urinarias o gastrointestinales. ¿Qué tan común y quiénes presentan la enfermedad? En adultos, a nivel mundial, se estima que entre el 0.1% y el 1.8% sufren de alguna de estas enfermedades, siendo más común en europeos de población blanca y en las poblaciones cercanas al polo norte. Según estudios recientes, cerca del 1.04% de colombianos padecen de alguna ESPA. Los primeros síntomas se pueden presentar entre los 15 y 35 años y, en general, afectan más a hombres llegando hasta a un 70% de los casos, esto dependiendo del subtipo de ESPA. ¿Qué síntomas se pueden presentar? Dolor 1. En región lumbar caracterizado por empeorar con el reposo y mejorar con el movimiento. 1. Aumentar en la madrugada. El paciente se despierta y cambia constantemente de posición en busca de aliviar el dolor. Sensación de rigidez posterior a periodos prolongados de quietud, especialmente al levantarse en la mañana. 2. En las nalgas, alternante de un lado a otro. 3. En articulaciones, principalmente las grandes de las extremidades hombros, rodillas y tobillos. 4. Abdominal asociado a episodios de diarrea y malestar. 4. Frecuentemente estos síntomas son calificados por los médicos y los pacientes como colon irritable. Inflamación 1. Uveitis 2. Dactilitis 3. Entesitis Principalmente en tobillos, el talón, la planta del pie, el tendón de Aquiles, la unión de las costillas al esternón, costocondrales y o región lumbar y sacra. ¿Cómo se presentarán los síntomas? Son inespecíficos, pueden estar presentes en muchas enfermedades, el diagnóstico puede ser demorado. Varían en duración e intensidad de persona a persona. Habrá periodos en el que los síntomas estén más presentes, así como lapsos de tiempos libres de ellos. En etapas avanzadas de la enfermedad, se puede presentar cierto grado de limitación irreversible para la movilidad. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de las ESPA? Su reumatólogo realiza el diagnóstico teniendo en cuenta síntomas. Es importante distinguir el dolor lumbar mecánico del inflamatorio. Antecedentes, personales, familiares. Hallazgos al examen físico. Adicionalmente, le pueden pedir estudios tales como examen de sangre, estudio genético HLA. Tenga en cuenta que un resultado negativo en esta prueba no descarta que padezca la enfermedad. Indicadores de inflamación como PCR y VSG. Imágenes diagnósticas, radiografías y o resonancia nuclear magnética que incluyen columna lumbar, pelvis y sacroiliacas. ¿Con qué enfermedades no se deben confundir a las espondiloartritis? Con artrosis, artritis reumatoide, fibromialgia, dolor lumbar mecánico. Aún así, estas causas de dolor lumbar y las ESPA pueden coexistir. Tratamiento farmacológico. Se formularán dependiendo del subtipo de la enfermedad y síntomas que presente. Estos van dirigidos a disminuir la inflamación y regular la respuesta inmune. Los principales medicamentos empleados serán Antiinflamatorios no estereoideos, AINES. Fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, FARME o DIMARS. Tratamiento biológico. Tratamiento no farmacológico. Terapia física y ocupacional. Nutrición. Psicología. Apoyo de grupos de pacientes. Cirugía en casos de limitación avanzada si es necesaria. Terapia física. ¿Cómo me beneficia la terapia física? Disminuye la inflamación. Más resistencia física. Menor rigidez. Mejor sueño y descanso nocturno. Mejor estado de ánimo. Otras recomendaciones. Evite fumar. Evite fumar. Realice pausas activas. Cuide el riesgo de caídas o accidentes. Hable con su reumatólogo. Seguir la medicación prescrita. Mantener una higiene adecuada de la boca. Cuidar las relaciones personales. Controlar el estrés. Preste atención ante algunos síntomas gastrointestinales. Preste atención con las manifestaciones en la piel. Complicaciones en la enfermedad avanzada. Limitación importante para la movilidad. Pérdida de la capacidad para la realización de actividades cotidianas, requiriendo incluso el uso de dispositivos de asistencia como bastones, asientos o barras y ayuda de otra persona para la realización de estas. Osteoporosis. Una debilidad en la estructura ósea, producto tanto de la enfermedad como del consumo de los medicamentos utilizados. Esta predispone a mayor riesgo de fracturas. Fracturas de la columna y lesiones en la médula espinal. Estas son de 4 a 11 veces más comunes en pacientes con espondilitis anquilosante, principalmente en el cuello. Es importante resaltar la dedicación y entrega del grupo multidisciplinario de investigadores de la Universidad de La Sabana, que en asocio con Colciencias, tiene el objetivo de brindar soluciones a los problemas de los pacientes con enfermedades reumáticas. Además, la participación activa de jóvenes investigadores en este tipo de proyectos garantiza la formación de profesionales que seguirán a lo largo de su carrera replicando los conocimientos adquiridos y sembrando en estos prometedores profesionales la pasión y dedicación por resolver los problemas de los pacientes colombianos.